Tengo algo que confesarte. Tom, ¿qué haces aquí? Para intentar volver contigo. Utilicé al señor Candle y me llevó a destrozar a Marco para darme cuenta que estaba equivocado. Por 58 puntos a cero. Lo siento, pero nunca me detuve a pensar que querías tú. Todo lo que quería era recuperarte. ¡Me engañaste! Eso no cambiará nada. Debo ser reina. Igualmente. Sí, pero eso no tiene por qué ser algo malo. No importa que... Porque reinarás, Meunia, tu forma. Es... verdad. Punto para Marco. Bueno, debo irme.